La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y así agradecer también a todos los amables televidentes que cada día sintonizan con nosotros Desde el Manas Mirabal hasta Samaná y para toda la región nordeste A los amigos de Puerto Plata, Moca, La Vega, Cotuí, en fin, todo el país Estamos llegando a través de Telenor Canal 10 Hoy, de inicio, tengo que avisarle, informarle que Fulvio Ureña no estará con nosotros en este día Ya que ha pedido libre para cumplir algunos compromisos personales Voy a darle el informe del tiempo Que nos indica Persiste la inestabilidad Hacia la parte occidental del país Alerta meteorológica en varias provincias Hoy, viernes 12 de enero de 2018 Esto era hasta las 6 de la mañana Válido hasta el domingo La vaguada ha comenzado a debilitarse Permitiendo que a partir del mediodía Se presente una mejoría gradual En las condiciones del tiempo Hacia la parte más oriental del país No obstante, aún se mantendrá ineptabilidad y humedad Arrastrada por el viento del este y sureste Hacia la parte sud-occidental del territorio nacional Para que se generen aguaceros, contronadas y aisladas ráfagas de viento Sobre la región suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza Se prevé una disminución de las precipitaciones en horas de la noche Para mañana, la vaguada en altura se disipará Sin embargo, otra débil vaguada estará inclementando ligeramente el contenido de la humedad Para que en horas de la tarde se produzcan algunos nublados Que podrían dar origen a chubascos dispersos Con una tronada hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central Este ha sido el informe del tiempo para este día 12 de enero Señores, quiero decirles y enviar nuestras condolencias a la familia Hidalgo Núñez Núñez Pantaleón Por el deceso de la profesora Fé Núñez Pantaleón Viuda Hidalgo A sus hijas Nuestra más sentido pésame Y a las familias que hoy Pasan por el dolor de haber perdido a Fé Núñez Pantaleón Cuánto lamentamos Luego de que también el padre de las hermanas Hidalgo Núñez Pantaleón Que falleciera Aris Hidalgo Luego de haber tenido una larga situación de salud A la cual Fé se entregó Y estuvo ahí Pero finalmente ahora Le ha tocado a ella Qué pena Y ya nos unimos Al dolor que embarga la familia Hidalgo Hidalgo Núñez Y Núñez Pantaleón A Miledis Que había colgado En su Facebook El pesar Y indicando que estará expuesta Que Fé Núñez Pantaleón Estará expuesta En la En uno de los salones De la funeraria municipal A partir de las 8 de la mañana O de las 10 de la mañana Estará entonces en la catedral Pasa sus restos Y fortaleza a la familia Hidalgo Hidalgo Núñez Y Núñez Pantaleón Hoy En De mañana Como le tenemos acostumbrado A tener La voz de la mañana No Me indican Que aún no está lista Bien Mire He visto en las noticias Nacionales Una serie de informaciones Y situaciones Que se han presentado Me llamó poderosamente La atención La reacción De un regidor Presidente Del consejo de regidores Del municipio de Mao Este regidor Le pedía A un comunitario Reconocido Por la comunidad De Mao De que saliera Del salón de sesiones Que él no tenía turno Y la verdad Que a mí Me dio mucho pesar Y me apenó El hecho De que una Situación como esa Se diera En un salón De sesiones Que como Audiencia Pública Puede asistir Con la excepción Puede asistir Todo ciudadano Con excepción Cuando así Cuando así El salón No lo Permita Por espacios Y Que es allí Donde los representantes Del pueblo El consejo De regidores Ante el ayuntamiento El pueblo Puede asistir Y solicitar Sus turnos Este le dice De manera enérgica Lo hemos visto En las redes sociales Se ha colgado El video Y que Salga Que él no tiene turno Él le dice Pero yo tengo derecho A estar aquí Y yo si pedí un turno Y Se enfrascaron Una discusión Donde el presidente Del consejo De regidores El cual le tienen Un Un apodo Como machuca O algo así Decidió A la fuerza Agarrar Al Al ciudadano Por el cuello Y arrastrarlo Hasta la puerta Donde personas Y me parece ser Que regidores También Le pedían A este presidente Que dejara eso Que se fueran Y se reunieran Porque Nunca se había visto Que un regidor Asumiera La opción De policía Para Hacer salir A como diera lugar A un ciudadano Que definitivamente Estaba en el salón De sesiones Que se supone Es un espacio Público Y donde están Los representantes De ese Que él sacó Aunque él No esté De acuerdo Con la Planteamiento Y solicitudes Que eran Reivindicaciones Sociales Porque es un Comunitario Luchador Por reivindicaciones Sociales Y este regidor Saliera con esto Siendo el presidente De la sala Yo como municipalista Rechazo Condeno La actitud Y el mal proceder De un individuo Que teniendo una investidura De regidor Se convierte En una retranca Y atraso Y sobre todo Agresor De un ciudadano Que como él Tiene derecho A estar ahí En esa sala En lo particular Mandé un mensaje Que estaba dispuesto Yo A servir de abogado De forma gratuita A este comunitario En Mao Y voy a llamar hoy A un abogado amigo Para que pongamos En marcha Y le vamos a demostrar Que él puede estar Fuera de ese Consejo de regidores Solamente con el simple hecho De que se mande a juicio Su caso Por el artículo 44 Se merece no estar ahí Como municipalista Vamos con la voz de la mañana Tecnificación Y eficiencia La tecnología Continúa su avance Vertiginoso Y con ello La sociedad Se ve cada vez Más obligada A la implementación De técnicas eficaces Para mitigar Los actos Técniciales Que la afectan Y que permitan Mejores condiciones De vida Para los ciudadanos Apoyados en esta teoría La Policía Nacional De la República Dominicana Anunció la implementación De una aplicación Para dispositivos móviles Denominada Tu Policía APP RD La cual permite Que los ciudadanos Puedan denunciar De forma inmediata Cuando se cometen Actos ilícitos Situaciones de emergencia Y solicitar asistencia Pero lo más importante De todo esto Es que los usuarios De la aplicación Pueden hacer Todos esos procedimientos De forma anónima De igual forma La Policía Nacional Anunció la existencia De una unidad policial Que recoge las calles Y avenidas De distintos puntos Del país Reconociendo las placas De los vehículos Que circulan En su entorno Para detectar Si tienen denuncias De robo Y de esta forma Recuperarlos Y apresar Al posible autor Del robo Este sistema Es conocido Como sistema automático De reconocimiento De placas Consistente En una camioneta De dos cabinas Equipada Con una cámara Y con un computador Portátil Que contiene Un registro actualizado De forma permanente De las placas Registradas Y que permite Identificar De forma sucesiva Hasta 15 mil De estas Funciona Con una cámara Que enfoca Hacia la parte frontal Y la cual Va reconociendo Todas las placas Y a su vez Cuando reconoce Una placa Que ha sido Reportada Robaba Emite una alerta Como podemos ver La Policía Nacional Apunta hacia La tecnificación Con lo que esperamos Se reduzcan Los niveles Delincuenciales En todo el país Para tranquilidad De todo el pueblo Dominicano Andes en un vehículo Robado Está ejerciendo Un tipo de violencia Aunque no agrede En principio A un particular Sino a la sociedad Y la verdad Que bueno Que llegue la tecnología Aunque hemos perdido Mucho tiempo Siendo nosotros Uno de los países Con mayor Índice de satisfacción En comunicaciones Y tecnología Pero que la policía Pero que la policía Se tecnifique Que la policía Adquiera equipos De punta Que como este Y que vemos Que es interesantísimo Porque no necesariamente El vehículo Que conduce Una patrulla Que anda en las calles Haciendo su rutina Puede identificar A través de una cámara Por las placas Se relacionen En hechos Delictivos Que han estado Siendo perseguidos Y este vehículo Se cruza De un momento a otro Y por captar La placa Esta inmediatamente La cámara Lo envía A un dispositivo Y relacionará O identificará Que esa placa O ese vehículo Está siendo buscado Por un tiempo Y Imagínense ustedes De ser así Y de lograrse Implementar Todo este sistema Obviamente Que estaríamos Caminando Por el trayecto De la eficiencia Y sobre todo De la Comprensión De combatir El delito Y así reducir El impacto Que tiene La delincuencia Y los actos Delictivos En la República Dominicana Precisamente hoy Pude ver En las redes sociales Que el Departamento De Estado Aunque tenga Dos vertientes El Departamento De Estado De Estados Unidos Advierte A los ciudadanos Norteamericanos Que están En el país A tener cuidado En República Dominicana Precisamente Advirtiendo El grado De inseguridad Que vivimos Y dice El grado De Incumplimiento De la justicia Y por otro lado Les dice A sus ciudadanos Norteamericanos Residentes En el país O que están De tránsito En el programa Viajero Inteligente Ponen En la República Dominicana Dentro De los lugares Que sus ciudadanos Deben tener Cuidado Que pena Que nosotros Estemos Incluidos En ese tema Del Departamento De Estado Porque pone Entredicho La seguridad De la República Dominicana Y obviamente Que a diario Aquí denunciamos El grado De inseguridad Que vive El ciudadano Dominicano Que vivimos Todos Esto Viene A contribuir Al mecanismo De prevención Y persecución Del delito En República Dominicana Que bueno Que a pesar De que hemos perdido Ese largo Tiempo Estemos Recibiendo En su mejor Momento Porque está En grado Alto La tecnología A nivel Mundial Y los medios Tecnológicos Al servicio De las autoridades Auguro Con satisfacción Que tendremos Resultados Positivos En el combate Persecución Y enjuiciamiento Del delito En la República Dominicana Enhorabuena Y así inicia La Voz de la Mañana Y su programa De Mañana Permanezca con nosotros Gracias por estar ahí Como cada día En De Mañana En Canal 10 De Telenor Para toda La región Nordeste Y el mundo No se muere Aquí en la óptica Máxima Visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año Nuevo Lentes Nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al zapacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año Nuevo Y Lentes Nuevo Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad De verdad De verdad que me siento Muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh tan rápido Me entregan Mis lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes Deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima Visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Gran porvenir Óptica Máxima Visión Comienza el año Fit en el gimnasio Que lo tiene todo Gols Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas Y equipos Totalmente nuevos Sauna Para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más versátil Del mundo De entrenamiento Funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional Fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Gols Gym Palmares Ahora Con más fuerza Otra vez Casa Michel Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia Picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera De las tiendas Casa Michel Recibirás un boleto Con el que podrás Participar En la rifa De un carro Kia Picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes Favoritos Calidad A precios Que jamás Podrás encontrar Así es que Juguetes Para los niños Y un carro Kia Picanto Para ti Michel Líder en juguete Aquí en San Francisco De Macorís Calle Calle El Carmen Esquina Salome Ureña Frente a la Farmacia Santa María En Agua Randy Aún más saludable Porque estamos Comprometidos Con preservar El medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randy Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light La número uno En calidad Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo Turístico más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan a descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Supermercado Almanzar Y los Reyes Magos Te facilitan Los juguetes Para tus hijos Si Los Reyes Magos Llegaron cargados De juguetes educativos Digitales Modernos Y tradicionales Además de todas Las bicicletas Buenas Bonitas Y baratas Supermercado Almanzar Todos los juguetes Para Reyes En un solo lugar Calle principal Número 34A Las Guaranas ¿Dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En un solo lugar 21 de enero Día de la Alta Gracia Con transmisión especial Por Telenor en vivo Desde la Basílica de la Basílica de Higüey Vive junto a nosotros La Advocación de esta celebración En honor a la Patrona del Pueblo Dominicano 21 de enero Día de la Alta Gracia Con transmisión especial Por Telenor en vivo Desde la Basílica de Higüey Depilate es la única franquicia exclusiva en depilación láser Estamos ubicados en Unicentro Plaza Y Bella Piazza en Santo Domingo Bella Terra Mall en Santiago Y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís En un ambiente cómodo Nuestro personal especializado le atenderá puntualmente al momento de su cita Con la más reciente tecnología americana y europea Experimente la efectividad de nuestros tratamientos de depilación láser Ven a Depilate y olvídate de hacer pilas Depilate, expertos en depilación láser permanente Visítanos en Unicentro Plaza Con el teléfono 809-567-1707 Bella Piazza en Santo Domingo Telefono 809-533-0994 Bella Terra Mall en Santiago 809-226-1777 Y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís 809-588-0232 Depilate, expertos en depilación láser permanente Gracias por permanecer con nosotros Esto es de mañana Todos los amigos televidentes que han sintonizado a esta hora Les tengo una recomendación inmediatamente Residencial Jardines de las Mariposas San Francisco de Macorís Salida Atenares Avenida Libertad Apartamentos con tres habitaciones Dos baños, sala, comedor, cocina Barcón Es un proyecto cerrado con cámaras de vigilancia y entrada controlada Este proyecto aplica para bonovivienda y tasa preferencial Será administrado por fiduciarias reservas Anda, aprovecha Este es el momento de hacerte de tu casa Con solo 10 mil pesos de inicial en esta temporada Que aún se mantiene como temporada navideña Solo tienes que llamar a los teléfonos 809-849-7680 829-877-1111 Carolina Vende Ahí está en pantalla Anímate Jardines de las Mariposas San Francisco de Macorís Avenida Libertad Salida Atenares Bueno, ya se está escuchando la voz O el sonido La música De que ya está con nosotros Vladimir Paula Con las noticias Buenos días, Blady Francis Hermano Hola Francis, ¿cómo estás? Bien, a Dios las gracias ¿Cómo te amanece, hermano del alma? Gracias a Dios Vivo, Francis, ¿eh? Sí Francis, ¿qué regalo más lindo? ¿Ese es el mejor, Francis? Ese es el mejor Agradecerle a Dios Por todo lo que nos da y nos permite hacer Hacer Así es, así es Mira, Francis Francis, está solito tú hoy Sí, mientras tanto Yo sé que Raquel se acerca Ya, viene de camino Desearle a nuestro amado amigo Fulvio y compañero Que todo lo que se proponga hoy Lo cumpla y lo realice Y que el lunes Y que el lunes Estará con nosotros Nuevamente Excelente, excelente Excelente, qué bueno Mira, Francis Inmediatamente nosotros comenzamos Con las noticias En el ámbito internacional Miles de peruanos protestan contra indulto a Fujimori Peruanos integrantes de organizaciones sociales, políticas y estudiantes y estudiantiles Participaron en movilizaciones de protesta contra el indulto otorgado al exmandatario Alberto Fujimori Quien cumplía una condena de 25 años de cárcel por delitos de lecha humanidad Vemos imágenes de esas personas que marcharon, esas organizaciones sociales por allá en el Perú Todo esto protestando contra el indulto a Fujimori Que o le otorgara Pedro Pablo Fuskins Y el presidente de verdad por allá Y esto, el presidente peruano, esto ha generado inmediatamente oposición Por allá los peruanos increíbles se han tirado a las calles Y ahí están las imágenes Indulto ilegal Y vemos imágenes de algunas fotografías, de algunos caídos en el gobierno de Fujimori Caramba, ahí está Miren señores Protestan por el alza de la tarifa del transporte público en Brasil Cientos de brasileños protestaron contra la subida de la tarifa del transporte público en Sao Paulo La mayor ciudad del país En una concentración que terminó con algunos incidentes Tras el enfrentamiento entre un grupo de manifestantes y la policía La protesta fue convocada para denunciar el aumento de 5,26% En la tarifa del billete de la red de transporte público Autobús, metro y tren Que subió el pasado domingo De 3,80 reales A 1,18 dólares 4 reales A 1,24 dólares Vamos a escuchar esta declaración ampliada Adelante Con ese aumento Quien gana un salario mínimo Sea registrado o de manera informal Va a comprometer el 20% de su renta Apenas pagando el transporte diariamente La subida es totalmente innecesaria Es una medida para aumentar el beneficio de las empresas de transporte Que tienen diversas concesiones con la alcaldía Bueno, ahí está señores Lo que está ocurriendo por allá en Brasil Pasamos rápidamente al ámbito nacional Transportistas adoptarán medidas drásticas Si no se busca solución al alza de los combustibles Veamos A los transportistas del país Nadie Le subsidia a nadie Miente a Cabarrigol Le subsidia mil y millas de millones de pesos En combustibles Los transportistas le han robado Cerca de 46 mil millones de pesos Le han robado al país Más de 200 mil millones de pesos Que no van al Estado Hay situaciones graves Como es el caso de que hay 14 mil tarjetas de bono gas Y el líder Juan Ubiere acaba de plantear Que 10 mil de ellas están en manos Que no son los transportistas Con lo que se evidencia una etafa Con relación al Ministerio de Industria y Comercio Estamos coordinando las reuniones con ellos Porque aunque no es un tema del Intrant Este aumento del combustible De alguna manera afecta al sector transporte Bueno señores, ahí está, ahí está Vamos a ver entonces en lo adelante Miren, una mujer le quema las dos manos a una niña Supuestamente por 10 pesos Caramba Vamos a ver esta información Adelante Ella, ella, la niña llegó a su casa con los 10 pesos Porque la mamá de su hermanito se lo regaló Y ella llegó a su casa con los 10 pesos Que ella le alegaba que la niña le había cogido los 10 pesos La niña le decía que no Que fue la madre de su hermanito que se lo regaló Ella puso a calentar la plancha Y le quemó las dos manitas Y a pesar de que le quemó las dos manitas También se la mordió Y casi le desprende una oreja Esta mujer es una caníbala entonces Dios mío, de por Dios Y hay que llegar a tanto Terrible esto Vamos a ver en lo adelante entonces Lo que ocurra con esa mujer Apresan mafia de empleados del plan social Que vendían las cajas navideñas Autoridades arrestan a dos funcionarios del plan social O asistencial social de la presidencia Y varios comerciantes Señalados como parte de una banda Que se dedicaba a sustraer mercancías Destinada a los planes de asistencia social Del gobierno Y filtrarlas hacia el mercado Formal Escuchemos Había una estructura Así le puedo decir Había una estructura Porque estaba dentro del plan social De la presidencia Que gracias a esas informaciones Dadas hace unos meses Pues se ha podido detectar Y en su momento El Ministerio Público Vamos a decir de corrupción Hay mucha teleporción de contar Pero es bueno dejarlo ahí ahora Bueno señores Así andamos Bueno Miren ya entonces Pasando al ámbito local Regional Vamos a ver este hecho Que ocurrió en la tardecita de ayer Aquí en San Francisco de Macorís Donde matan un recluso Que intentó escapar Así que Aquí en la tarde de ayer En las proximidades del Palacio de Justicia Fue ultimado Un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación De Vista al Valle Ramón Starly Morillo De 22 años de edad Que supuestamente intentó fugarse Por la parte trasera del Palacio de Justicia Y recibió un disparo en la cabeza Por parte de un agente penitenciario El cual provocó su muerte Vamos entonces a escuchar declaraciones Sobre la información Donde hay que decir señores Que el fenecido pertenecía O permanecía encarcelado Por estar acusado de la muerte del señor José Antonio Almanzar Gutiérrez Alias Moreno Ocurrido en febrero del año pasado O del año 2016 Corregimos En el sector Espínola Aquí en San Francisco de Macorís El cuerpo sin vida de Morillo Fue trasladado A la morgue del hospital San Vicente de Paul Aquí en San Francisco de Macorís Ahí está En el momento en que este hombre Intentó escapar Inmediatamente le dispararon Ocurrió la tarde de ayer Aquí en San Francisco de Macorís Caramba Miren el gobernador Anuncia Primeros picazos de obras Que serán construidas Aquí en San Francisco Y en la provincia de Duarte Adelante Estamos esperando en cualquier momento La visita del señor presidente De la república Para que De los Primeros picazos De importantes obras Que se van a iniciar en San Francisco de Macorís ¿De qué estamos hablando? Al hospital Que ya está Terminando el proceso de licitación Vamos a dar el primer picazo De la circunvalación Pero también en febrero Pensamos en dar el primer picazo De la ciudad de Juan Bos También para esa fecha Estamos pensando en dar el primer picazo De la plaza de la cultura Es decir que San Francisco de Macorís Tiene grandes expectativas este año También vamos a hablar Y vamos a dar el primer picazo De el 9-11 Aquí en San Francisco de Macorís También Tenemos para San Francisco de Macorís De la provincia La entrada del circuito 24 horas Que se comenzará en transcurso de febrero o marzo Y ya esta provincia de Los Apagones Serían asuntos del pasado Ahí están las declaraciones De el gobernador Momento en que anuncia Esas obras que serán construidas A partir de febrero Según él Miren se accidenta Una mujer Que le arrebataron su cartera Aquí en San Francisco de Macorís Miren el video Miren esto Cuando se le acercan Y cae Cae Esta mujer Que recibió golpes En la cabeza En parte de su cuerpo Luego de que le arrebataron su cartera En la Bienvenido Fuertes Duarte Casi esquina de Ubergé Del sector El Capacito Aquí en San Francisco de Macorís Ella Fue conducida Al hospital San Vicente de Paúl Tras los golpes que recibió Y le llevaron su cartera Eso ocurrió a plena luz Y miren Ella fue dichosa Dichosa en el sentido De que detrás No venía un vehículo pesado Que no la atropelló Miren esto Impactante La caída de esa mujer Cuando cae señores Impactante Luego de que le arrebataron su cartera Esos desaprensivos Malhechores Ladrones Caramba Que pena Así andamos En este pueblo Y el resto del país Apresan presunto ladrón De arma de fuego Y dinero Este hombre penetró Una residencia Aquí en San Francisco de Macorís Se llevó más de 16 mil pesos Dólares Armas de fuego Que dice el Sobre las acusaciones En su contra José Luis Ortiz Es el acusado Escuchemos Bueno señores Eso es ilegal Eso es mentira El dinero Si yo lo subtraje Y la pistola La cogí del cajón Pero la pistola Yo me la llevé Y pertenece a su propiedad Como el mismo Lo cogí en la funda Así mismo lo entregué A la policía Y fui con ellos Pero no se los quise entregar A ellos Porque sabía Que son agresores Agresivos Y ellos Me secuestraron Antes de él Me secuestraron Entre cuatro Me llevaron por allá Me partieron Y me la pude zafar El poloche está allí Para que lo vean Si quieren Me la pude zafar Y pude buscar Que había gente más alante Yo se trae la pistola Porque suponía Que la pistola Era ilegal Porque él trabaja De madrugada Y vi que no se la llevaba Y yo dije Bueno pues Tiene que ser ilegal Por eso yo la traje Pero dije a la policía Claro Miren la menor Nicole Tejada Frías De 17 años Se encuentra desaparecida Desde el pasado 31 de diciembre Aquí en San Francisco De Macorís Sin rumbo Hay varias personas Que han sido detenidas Para ser investigadas Sus familiares Llegaron al cuartel Se mantienen activos Permanentemente Vamos a ver Que dicen ellos Que reclaman Adelante Hoy en día Le queremos un llamado A la autoridad De San Francisco De Macorís Que no han hecho nada Con este caso Tenemos cuatro principales Sospechosos Que son Ricardo Tejada Su padre Joel Joel Carlito Y Andy Que la autoridad Saben que tienen La que tienen La que hay puesta Entonces no quieren hacer nada Y queremos que salgan Detrás de ellos La recogían en el tron Se la llevaron del tron La llevaron camino a Jaya Y tuvieron para allá Entonces De ahí para acá Ellos fueron como Como a las tres De la mañana Y allá para acá Como a las cinco De la mañana Regresaron Pero regresan Sin ella Supuestamente Ellos dicen Que le habían pasado A un muchacho De un motor De un CG Supuestamente ellos Pero el motor No se cae tan en la cámara Entonces Ellos regresan solos Iban con ella Pero regresan solo Los tres Entonces lo que queremos saber ¿Qué hicieron con ella? Eso es lo que queremos A ver ¿Qué es lo que ellos Planean con ella? Bueno, miren Ojalá y que esta joven Pueda aparecer Sana y salva Para la tranquilidad De sus parientes Los reportes Que tenemos De último minuto Es que en la noche De ayer Las autoridades Se trasladaron Hacia el municipio De Arenoso En búsqueda También porque Supuestamente Habían observado Habían visto Una persona Parecida a ella Pero hasta el momento No hay ningún tipo De información Caramba Qué lamentable Exigen Construcción de puente En el sector Rivera de los Sánchez En puentes Señores Exigen la construcción Al gobierno De este puente Sobre el río Calla Encuentran Incomunicados Quedaron los residentes De la Rivera de los Sánchez En ese municipio En este municipio Aquí en San Francisco De Macorís Debido a que En las últimas Crecidas del río Calla Destruyó el puente Que había Miren esto Señores Están incomunicados Ese es el puente Que queda ahí Donde meses atrás Había el guito Pero ahora Se empeoró La situación Ahí está Eso es En Aquí en San Francisco De Macorís Vamos a escuchar Entonces declaraciones Adelante Una situación Muy difícil Tenemos niños En edad de escuela Personas Ancianos Que a veces Se enferman Río Cada vez que llueve Ya tú sabes Coge Se devolva Entonces también Queremos informar Que el domingo Nosotros tenemos La primera asamblea Para Hacer la junta De vecinos A ver si Por ese medio Pues nosotros podemos Reclamar Porque ya que las autoridades No han venido A socorrer Ni nacionales Ni aquí Por ejemplo Ni el alcalde Ni el señor gobernador Nadie pasa por aquí O sea Es como si tuviera Siete puntos No existiera Con la tormenta Que hubo La tormenta María Lamentablemente El puente Fue derrumbado Y la autoridad No han hecho nada Sobre esta comunidad Cada vez que el río Baja con agua Tenemos un puentecito De madera Y lamentablemente Nos lo tumba Y estamos Incomunicados Ahí está Los Sánchez Incomunicados Caramba Cuando será Que ese Y otros puentes Serán construidos Aquí en San Francisco De Macorís El agua Número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua Randy Light 100% purificada Con sistema Osmosis Es tan dominicana Como tú Llámenos A los teléfonos O al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque la número uno En consumo De todos los nordestanos Es Agua Randy Light Increíble señor Francis Hoy es viernes El cuerpo lo sabe Y por ende Debemos de recordar Vámonos con un clasicito De los ochentas Ahí Muy bonito En voz De Rasputin Rafaelito Súbelo Primavera Dale Vámonos con un clasicito Que triste es para mí Saber que tú estás Es Que triste es para mí Saber que no vendrás Ay Que triste es para mí Cuando no la sabes Comienza a cantar En primavera Excelente Así Lo voy a decir yo Dale Súbelo Rafaelito Haciendo realidad Un poema Llevado de lenguos De tus amaneceres Cállate Rápido Primavera Primavera Divina estación De las braveras Dejaste en mí Huellas profundas Dejaste en mi Recuerdos Dejaste en mi Primavera Primavera Si volvieras A quererme Como ayer Mi piso Rizo Es lito Para un teario Y bailar Porque una pieza Dinámica En las tardes Primavera Dale Rafaelito Súbelo Bueno Con esto Iniciamos Los comentarios De las noticias Bueno Hoy si No debía esa ¿Te gusta Francis? Excelente Linda canción Así nosotros Cerramos la semana En el día de hoy Este viernes Les damosle a todos ustedes Que la pasen bien Porque esperamos Que el próximo lunes Arriba Divina estación De las braveras Te digo bye bye Feliz fin de semana Adiós Francis Gracias igual para ti Súbelo Rafaelito Súbelo Este rascutín Si volvieras A quererme Como ayer Mi dulce Excelente Así se empieza Un buen viernes Con una música Con un merengue De aquellos tiempos Pues le tengo La recomendación Con este merengue De que residencia Jardines de la Mariposa En San Francisco De Macorí Eso queda en la Avenida Libertad Salida Atenare Estos apartamentos Cuentan con tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Cocina Balcón Es un proyecto Cerrado Con cámaras De vigilancia Y entradas Controladas Aplica para Bono vivienda Y tasa preferencial Recordarle Que estará Administrado Por fiduciarias Reservas Vamos Separa el tuyo Con tan solo 10 mil pesos Este es el momento Llamando a Carolina Vende A los teléfonos 809 849 7680 829 877 1111 Ahí está Carolina Vende Bueno La verdad que Tenemos una parte Noticiosa Que Que lamentamos Se esté dando En nuestro pueblo San Francisco De Macorí Pero antes Quiero comentar La 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 Las protestas Que ha Generado El indulto A Fujimori En el Perú Que en ocasión De suceder esto Yo dijera Que Entendía que lo merecía Por la avanzada edad Y las condiciones Y que en todo caso Un presidente Como Fujimori Que estuvo En el proceso De transición De una Convulsionada Sociedad Con una serie De enfrentamientos De mercenarios Incluyendo aquel Asalto Al Congreso Que Finalmente Murió una persona Pero fue rescatada La Totalidad Y que se dijo Que esa fue El infiltrado Esto es un asunto Humanitario En razón De la De la De la De la De la De la Que pulgaba Fujimori Y que Un expresidente Que Ya a los 94 años En una Cárcel Y fue un golpe De suerte Porque la verdad Es que Que el propio Presidente Se estaba viendo Envuelto En esta situación Producto De que fue Llevado Al Congreso Y prácticamente Los seguidores De Fujimori Fueron Los que No Completaron El cuórum Para Para el Cuestionamiento Del presidente Del Perú Pero bueno En Brasil Las luchas Por el aumento En el transporte De un Cinco punto Y tanto Y aquí En República Dominicana El transporte Se enfrenta Al Intran Ya vimos Que En Brasil No se permite El pueblo Que le crucen Como decimos Bola Siempre hay una reacción Y por lo mínimo En cambio Aquí República Dominicana Que tenemos Uno de los combustibles Más alto Del Del mundo Si se puede decir De América Latina Con tarifas Que sobrepasan Los cuatro dólares Y cinco dólares Es verdaderamente Preocupante Y Que si esto Allí Ha hecho Que la sociedad Se volque Reclamando Por esa Alza Entonces Vengámonos Acá A República Dominicana Que el transporte Al parecer Amenaza Con paralización En todo El territorio Nacional Y no solo Por las medidas Que ha asumido El Estado Dominicano De los Contantes Subidas Las contantes Subidas Del combustible Señores Ahí es que yo Pongo atención A la sociedad Dominicana Y pareciera Que todos Estamos conformes Que no nos ponemos De acuerdo Para reclamarle Al Estado Que transparente Realmente El consumo De combustible En la República Dominicana Cuando tenemos También Y que todos Lo conocemos Una cantidad De empresas Industrias Que reciben Subsidio De estos Combustibles Y que a la vez No genera Ningún tipo De satisfacción Mayor Que no sea De un salario Mínimo Que es el que Está pagando Comparado Con los años 90 Al costo Que tenemos Hoy De canasta Familiar No se ha querido Abordar Con seriedad Por el Estado Dominicano Este tema Y ninguno De nosotros Ha entendido La importancia De reacción Que tiene El pueblo Cuando se trata De su bolsillo Debemos Empoderarnos No permitamos Que se pierdan Los colectivos Los reclamos Porque serán Irremediables Y será peor Y realmente Aquí hay que decirlo La paralización Del transporte En un día De trabajo Normal En la República Dominicana Habrá pérdidas Millonarias Pero lo que Lamento es Que aunque este sector Se está uniendo Por esa salsa Y por ese asunto El pueblo Que es el que Paga las consecuencias No se está uniendo Para que se establezcan Reglas claras Entre todos No para complacer Al sector Que al final Serán los que Nos van a cobrar El transporte Y va a seguir Siendo un transporte Deficiente Un transporte Con precaria Satisfacción Por parte Del usuario Pongamos atención A estos procesos Y vamos a venir Aquí a una Señores San Francisco De Macorís El pasado año Finaliza Convulsionado No solamente Por el tema Vladimir En una En uno de los Paros cívicos Producido por el Movimiento Popular Sino también Por el caso Emily Y por otras Tantas Emily Que alrededor O en esta zona Y en el propio Cenoví Se significaron Porque hubo No información De jóvenes De 15 años De quitarse la vida O de envenenarse O de ahorcarse Que pena Que ahora Estemos lidiando Con una situación De una joven De 17 años Que el 31 Pasado 31 de diciembre Al parecer Salió con Tres amigos Tres conocidos A disfrutar Del fin de año Y a recibir El nuevo año Y que a las Tres de la mañana Fuera dejada Por en la piña Sin ningún tipo De descripción Y a quien Se la entregaron Está en vilo No solamente La familia La sociedad Don Franco Macorizana Debe poner atención A esto Porque se habla De implicación Y del padre Hasta nuestra Redacción Y información Se ha intentado Contactar a la madre Y al padre Para tener Mayor Información De este caso Pero esperamos Que de manera Rápida Y satisfactoria Aparezca esta joven Que nadie ha dicho Si es que salió Con un novio Con un Enamorado Un pariente No sabemos Pero algo Tiene que suceder Y aparecer En esta Situación Que no se sume Una más Es lo que debemos De procurar Y pedir A Dios Y a las autoridades Y a la familia Que ponga Todo su empeño En describir Cuál era su entorno De amigos Y familiares Porque esto No puede ser Tan sencillo De simplemente Que andaba Con tres Y que esos tres La dejaron En la piña Donde no vive Porque no fue En su casa Que la dejaron Y que ahora No se sepa El paradero De esta joven De 17 años Que no se sume Que no haya Una más Que ya bastante No ha dolido El caso Emily Y de las tantas Emily Que en esos Días Como en Maimón En Cotuí Por allá Como el caso De San Cristóbal Que no se sume Una más En otro orden En el tema Político Vemos que El plan social De la presidencia Por fin Desmanté La banda Que Trasegaba O robaba O recibía De forma De ayuda Y en cambio Lo vendían Y no llegaba A los más necesitados Como está diseñado El plan social De la presidencia Cuántas cosas Se ven en este país Señor Cuánta irresponsabilidad En torno A los espacios Políticos E instituciones De servicio Social Pero que bueno Que se haya dado Con esa banda Y esperamos que Sobre ello Caiga Todo el peso De la ley Por saber Nosotros Que se hace Con dinero Del pueblo Que se procura Alentar La necesidad De los más Necesitados Y políticos Con oportunidad De estar En niveles De trasegar Este tipo De producto Que es Producto Del pueblo En el plan social De la presidencia Para satisfacer Necesidades De los más Pobre De nuestra nación Que caiga Todo el peso De la ley Y que se defina Claro La lucha Contra la corrupción Y fin De la impunidad También vimos En San Francisco De Macorís Un Hombre Acusado De robar Dinero Y un arma De fuego Lo interesante De esto Aunque Fue agolpeado Que no es debido Es como Este señor Admite Se defiende Pero admitiendo Y que él Sabía que era ilegal Es como quien dice Que en que roba Ladrón Tiene 100 años De perdón Ladrón Que roba Ladrón Tiene 100 años De perdón Pero que soquete Este tipo Que soquete La verdad Que nosotros Necesitamos De una Reorientación De la población Y de la situación Del país Tenemos En la No se si teníamos El video De lo que yo Denuncié Ahorita Bueno Pero vamos Entonces a recordarles Nuevamente Que Residencial Jardines De la Mariposa Venida Libertad Salida Atenar Espera por usted Para darle La oportunidad De que se haga Se haga de su casa Este es el mejor Momento Señores Jardines La Mariposa Son apartamentos Con tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Cocina Balcón Es un proyecto Cerrado Con cámaras de vigilancia Y entrada controlada Este proyecto Aplica para Bono vivienda Y tasa preferencial Será administrado Por fiduciarias reservas Vamos Separa el tuyo Con tan solo 10 mil pesos En esta temporada Llamando a Carolina Vende A sus teléfonos 809-849-7680 Y 829-877-1111 Ya saben Jardines De la Mariposa Vamos a saludar A nuestros amables Televidentes Del WhatsApp Que hacen contacto En esta mañana 12 de De enero Un día como hoy Hay que decir Que un día como hoy Cristóbal Colón Entra por la península De Samaná Y es cuando Descubre O le da nombre A Cayo Levantado En el año 1400 y tanto 92 El número Que termina 4939 Nos envía Una foto Ahí Vamos a ver Dice Buenos días Raquel Francis Fulvio Les estoy Incribiendo Para que usted Me ayude A denunciar La desaparición De Nicole Tejada Frías Que todavía No sabemos Nada Ni su padre Aparece Ricardo Tejada Él es Uno de los Sospechosos Señores Acabábamos De hablar De esto En la noticia Y Este televidente Que termina en 4939 Incluso tiene En su perfil La foto Misma Así esperamos Todos Que esto se esclarezca Y que venga Y que venga Con feliz Término Esto es un video Dele Antonio Mercedes Urbanización Toribio Piantine Gracias por estar En sintonía Con nosotros Pero veremos El video Más adelante Que nos envía Profesor Amables Amables televidentes De las terrenas Porque no tenemos Lucha contra Sangre y carne Sino contra Principados Contra Potestades Contra los Gobernadores De las Tinieblas De este siglo Contra Huespes Espirituales De maldad En las Regiones Celestes Efesios 6 12 Gracias Roberto Por tus Mensajes De cada Mañana Rafael Díaz Nos envía Una imagen Para ordenar No hay que Intimidar Esta camioneta Y estos Hombres Parecen más Un escuadrón Militar O una Banda Mexicana Y no personal Del ayuntamiento La inseguridad Es aliada De la Represión Ciertamente Rafael No puede El ayuntamiento Hacer la acción De policía No tiene esa facultad Ni el director Ni los directores Ni los Empleados Sino que deben De ser Acompañados De medidas De seguridad Del estado Con este caso Siempre la fuerza Pública Se le otorga Para procesos Que pena Que no entiendan Cuál es el rol Del municipal Y el número Que termina 7290 Hola Quiero que feliciten A mi Comadre Danieli En el exilio Pepín Que está de cumpleaños Muchas felicidades De parte De Chiqui Bueno Ahí está Felicidades A Danieli De parte De nuestra De su programa De mañana Gracias Por estar ahí Con nosotros Vamos a una pausa Y regresamos Aquí En la óptica Máxima Visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al capacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh tan rápido Me entregan mil lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes Deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima Visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Óptica Máxima Visión Yo me pregunto En que estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un motor Y pa' corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni anerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK 150 Un motor motor superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando tú vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK 150 No compre burro Y Paco Representar Y distribuir Por Moparinsa Si compras un Kiwi Te lo garantizo yo Que dite un palo Comienza el año fit En el gimnasio Que lo tiene todo Gols Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas y equipos Totalmente nuevos Sauna para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal OVNI La forma más versátil Del mundo De entrenamiento funcional Además de nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Gols Gym Palmares Ahora con más fuerza Otra vez Casa Michelle Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia Picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera De las tiendas Casa Michelle Recibirás un boleto Con el que podrás participar En la rifa De un carro Kia Picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes favoritos Calidad A precios Que jamás podrás encontrar Así es que Juguetes para los niños Y un carro Kia Picanto Para ti Michelle Líder en juguete Sus juguetes son De casa Michelle Michelle Aquí en San Francisco De Macorís Calle El Carmen Esquina Salomé Ureña Frente a la farmacia Santa María Durante décadas Hemos acumulado Experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada A la salud Tenemos Las más modernas instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Confié En manos Expertas Y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento Facial Usando ácido Y alurónico Un procedimiento Sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro De Medicina Estética Y Nutrición Nutri Beauty Por cuidar De mi cara Y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros Señores Hoy Estoy Compartiendo El set Con ustedes Porque nuestro amigo Fulvio Compañero Había pedido el día Y Raquel No podrá asistir Ya que ha estado Ocupada En unos estudios De maestría Que le han Detenido La noche Pero nada Raquel Éxito Fulvio Éxito Y nos reencontramos Dios mediante El lunes Con ustedes Aquí En su programa de mañana Pero no nos terminamos Estamos empezando Casa Michelle Para cumpleaños Fiestas y cualquier tipo De celebración En Casa Michelle Tenemos todos los elementos Que necesita Para decorar Y animar Tus eventos Desde las invitaciones Hasta los globos Visítanos Aquí en San Francisco De Macorís Calle El Carmen En esquina Salome Ureña Con teléfono 588-3761 Ya sabe Casa Michelle Le pone la magia A tus fiestas De igual manera Óptica Máxima visión Solo marca Solo prestigio Ubicado en la calle Castillo Esquina La Cruz San Francisco De Macorís Con el teléfono 809-588-7675 Óptica Óptica Máxima visión Porque sus ojos Son lo más importante Tengo la recomendación De salud Que cada mañana Les hago Para todo tipo De afección Vaya Visite Y como alternativa Natural Busque Ozon Nature Ozon Nature Es la evolución A sentirse bien La encuentras ahí Doctor José Tejada Medicina Natural Integrativa 809-294-6426 Allí aplicamos La terapia del dolor Ozonoterapia Quisionología aplicada Avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean Segundo nivel Módulo 29 Ya sabe Ozon Nature Es la forma natural De evolucionar Y sentirse bien Ozon Nature José Tejada Les espera Así también Como Supermercado Almanzar Les envía El mensaje A todas las Guaranas Y la región No tiene que salir De las Guaranas Para encontrar Todo lo que necesita Un supermercado repleto Y cada departamento Con sus características Y sobre todo Con grandes ofertas Supermercado Almanzar En las Guaranas Tan nuestro Como las Guaranas En calle principal 34A Las Guaranas Aceptamos Tarjeta Solidaridad Aún queda Mucho juguete Y mucho Que buscar En supermercado Almanzar Bueno Gracias Llega mi tema Mi momento Para Ver Y plantearle Nuestro tema De esta mañana De mañana Gracias Gracias Producto Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Dije todo con Francia Señores En estos días He tenido la oportunidad De compartir Opinión Con amigos Que nos abordan En las calles O en oficinas O en momentos Que nos encontramos De manera Coloquial Y fíjense ustedes Pareciera que Va entrando En un nivel Alto La preocupación Expresada Por amigos Sobre el tema Migratorio En la República Dominicana Y que yo he dicho En más de una ocasión Que Lamentaría Si el Estado Dominicano Por alguna razón Junto al pueblo Tiene que Emprender Una fórmula De repente Para parar O contrarrestar Lo que aquí En República Dominicana Está sucediendo Y que no es un hecho Natural Y aislado Es una realidad Que ha vivido Desde el origen La República Dominicana Con el asedio Sobre nuestro Territorio Que en estos tiempos Es de otra forma De forma Pacífica Ininterrumpida Y con apoyo De naciones Que lejos De solucionar El drama humano Que hay En Haití Lo que han Ido es A aprovecharse Del dolor Y de la Inhumana Forma de vida Que tiene ese pueblo Donde unos pocos Son ricos Y donde el resto Es pobre Y que República Dominicana Como vía Natural Más expedita Y más Viable Para quienes Deciden Buscar Nueva forma De vida O Susistencia La han encontrado De forma Alegre Y pasimoniosa Ya que tenemos Un estado Ejercido Por personas Que le han dado Luz verde A que se produzca La carga humana Que representa Para República Dominicana Ese drama Humano Doloroso Y pernicioso Para la salud De la República Dominicana Porque no Los están Entendiendo Y uno De esos amigos Le quise Corregir Porque me Abordó el tema Diciendo Mira La verdad Que ya yo estoy Al punto De la locura Porque cerca De mi casa Eso es Un Como dijo Un barrio Haitiano Digo Mira El problema No son ellos En sí Porque a nosotros No nos molesta Hemos convivido Con una gran mayoría Y tenemos Conocidos Que son personas Viables Y agradables El problema Es que nos impongan Y precisamente Hoy 12 de enero Se recuerda En el 2010 El terremoto Que ya en esa época Era un problema De desastre Ecológico De inhumana Existencia Y de convulsionados Procesos políticos Y ahí Con ese 2010 Que un día Como hoy A eso De las 5 De la tarde Se produjo Aquel terremoto Que generó Desastre Que anda Por alrededor De las 700 mil Personas Los fallecidos Producto Y donde se perdiera Incluso El palacio Presidencial El cual Colapsó A raíz De ahí República Dominicana Siendo el país Más solidario Y receptor De ese problema Se convirtió En el principal Apoyo Para esa nación Para ese país Porque no es nación Porque no hay Estructura Y a la fecha De hoy Sigue siendo Ese problema Y se incrementa En República Dominicana Porque en la parte Dominicana Política Estatal Encontraron Mecanismos Para complacer Sectores Internacionales Entre ellos Estados Unidos En la pasada Administración Que procuraban Junto a los Clinton Que desde 2010 Se engramparon En Haití Logrando con ello Que los hermanos De Hillary Y de Clinton Y de El presidente Clinton Obtener Concesiones Mineras Concesiones De 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 importación De huevos Y pollos Porque de ahí Es que viene Que a República Dominicana Le vedaran Y no le Permitieran Entrar esos Productos Que tradicionalmente Lo suplía El productor Nacional Era toda Una trama Pero lo grave De esto es Que República Dominicana En el ámbito Gubernamental Y estatal Se le diera Equesencia A esos Proyectos De negocios En función O partiendo De la Binnacionalidad Del territorio Entre comerciantes Y empresarios Que ya tenían Repartido A los dos Países Y se Continúa Y se Continúa Lo grave De esto Es Que debiendo Cumplirse La normativa Constitucional De protección De la Frontera Y sobre Todo Siendo Nosotros Cumplidores De los Derechos Humanos Que por Demás Lo hemos Entregado Por Demás Porque aquí Han encontrado Vivienda Salud Educación Seguridad Aunque No tenemos Seguridad Para nadie Que nos Satisfaga También tenemos Que cumplir Con la seguridad Del que entra De manera irregular Y que permanece Aquí de manera irregular Entonces Señor El problema Con ese drama Que hoy Vuelvo y repito Siete años 2010 2017 ¿Verdad? Del desastre Un 12 De enero 2010 Se produjo Ese Lamentable Terremoto En la parte Oeste De la isla Que trajo Consigo Mayores Problemas Y cargas Para República Dominicana Y todavía Se nos Quiere Indigar Y decir Que somos Xenofóbicos Racistas Cuando hemos Sido el país Más solidario Aunque Nuestras Autoridades Han ido Transitando Ese trayecto Junto a lo que Le interesa Resolver El problema De Haití Con República Dominicana Lo ha ido Transitando Complacientemente Sin importarle Las Costas De ese Proceso De ese Proceso De desnacionalizarnos A nosotros Mismos Y se nos Agrega La intención Constante De pueblos Como Francia Reino Unido Cánada Y una facción Norteamericana Porque ya Trump Estableció Que recuperaría Estados Unidos Para los Estadounidenses Eso no ha dado Un respiro A nosotros Porque la Política De expansión Y de fusión Se paralizó En el Capitolio A raíz De la entrada De Trump Que tiene En cierta Medida Vendió La de la Protección De sus Fronteras Y la de Restablecer Los derechos O el poder De los Estados Unidos Para los Norteamericanos Eso no ha dado Un respiro A nosotros Como país Porque el asedio Está En razón De que A esos países No le interesa Que le llegue Un Nacional Haitiano Más Y la única Vía que ellos Tienen para Frenar Allá Es que Vengan Para acá Y eso es Lo que está Sucediendo Pero con El acompañamiento Y la libertad Que compró El proyecto El propio Gobierno Dominicano ¿Con qué Objetivo? Bueno Para sus Fines de Reelección Reforma Constitucional Para que El americano Mirara para El otro Frente Cuando aquí Se estaba Tocando La constitución Para un Solo Objetivo Y ya Eso vuelve A la palestra Pública Porque vimos A un diputado Llamar la atención Al pueblo Que se Empodere Que se Empodere Y evite Que llegue Al congreso Como lo trató Un senador Después de la reunión Que tuvo con Que tuvieron ese grupo Con José Ramón Peralta De introducir El comentario De la reelección A partir De una Nueva reforma A la constitución Que debiera ser El propio Danilo Medina El que debe de frenar Por golpe Y por raso Y no seguir Exponiendo Su moral Su honra Como hombre Público Y de estado Por intereses De grupo Que lo que están Trabajando La ruptura Definitiva O la Ruptura De la hegemonía De su propio partido A lo interno Porque hablar hoy De reforma Constitucional Para esos fines Cuando tenemos Una reforma Reciente De apenas Siete años Y una de las Más modernas Y de las Más propositivas Y de las que Fueron Consensuado Con todo El territorio Nacional Porque nadie Puede negar Que esa Constitución No se hayan Hecho las consultas En todo el Territorio Nacional Y que Estuviéramos En consenso Para su Aprobación Este Gobierno Ha tenido Que imponer Todo lo que Se propone Nunca se ha ganado Nada Ni nunca Ha logrado Nada de manera Democrática Sin imponerse Es lo que Debe de evitar El propio Danilo Medina Para que su Estatura Política Y su Devenir Histórico No se Marchite Con esos Matices De intereses Particulares E individuales Sin importarle Las consecuencias Que tendría El embarcarse Nuevamente En una Reforma Constitucional Solo para El único Proceso Y propósito De permanecer En el poder Sería funesto Ayer decía Que bien le haría A las estructuras Políticas Del país Ver movilizar Su sangre Por todo el Trayecto De su Organización Y Comparo O hago El símil De sangre A la movilización Interna A sus Militancias Interna Movilizándose Por Elegir Y por Buscar Ser elegido Es la Mejor Fórmula Para estos Tiempo Cuando los Partidos Han perdido Tanta Credibilidad Y han Dado Muestra De no Crecimiento Con una Dejadez Impresionante De la Propia Población A participar De manera Activa En los Procesos Políticos Mi Llamado A la Población Es Que nos Empoderemos Primero Del poder Que tiene Nuestro Voto Y Ubicarnos En Posición De evaluar Quien Puede Representarnos En base A su Trayectoria De vida Y Política No a su Trayectoria Económica Porque al Final de Cuenta Usted Usted Puede Comer Hoy O Mañana Pero No va A poder Comer Siempre Del Borcillo De un Político Corrupto Que vaya A Drendarle Sus Oportunidades En base A lo Que paga No hay Satisfacción En esa Fórmula Por último Quisiera Ver Si el Máster Tiene El El Video Que 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 Yo Comentar Al inicio Del programa De lo Que Un Regidor Presidente Del Consejo De Regidores De Mao Hizo Con Un Ciudadano Pero Eso Lo Vamos A ver Al Regreso De Esta Pausa Gracias Por Su Atención Regresamos En Breve Este 21 De Enero Es el Día De La Virgen De La Alta Gracia Y Telenor Te Invita A Participar De Nuestra Transmisión Especial Desde La Basílica De Higüey Vive Junto A Nosotros La Advocación De Esta Celebración En Honor A La Patrona Del Pueblo Dominicano 21 De Enero Día De La Alta Gracia Con Transmisión Especial Por Telenor En Vivo Desde La Basílica De Higüey Comienza El Año Fit En El Gimnasio Que Lo Tiene Todo Gols Gym Palmares Ven Y aprovecha Nuestros Planes Y Disfruta De Máquinas Y Equipos Totalmente Nuevos Sauna Para Damas Y Caballeros Salón De Spinning Con Tecnología De Última Generación Y Aprovecha La Nueva Clase Grupal Omnia La Forma Más Versátil Del Mundo De Entrenamiento Funcional Además De Nuestro Programa Body Transformation Y La Clase Funcional Fit Impartida Por El Venezolano Peter Agustín No Hay Escusas Coles Jim Palmares Ahora Con Más Fuerza Yo me Pregunto En que Estarán Pensando La Gente Cuando Le Venden Un Animal Por Un Honor Y Pacor Boy Un Diseño Genérico De Una Marca Que Nean Existe Y En Menos Dos Años Ya Hay que Cambiarlo Por 50 No Compra Bur Paco Representada Y Tribuía Por Moparinsa Si Compra Un Keyway Te Lo Garantizo Yo Que Edite Un Palo En Los Arreglos Y Remodelaciones De Mi Hogar En Comercial Cabreja Encuentro Todo Lo Que Busco Sin Tener Que Salir De La Ciudad Siempre Trato De Innovar En Mi Trabajo Por Eso Mi Proyecto Lo Confío A Comercial La terminación De Mi Trabajo Depende De La Calidad De La Madera En Comercial Cabreja En Madera Lo Tienen Todo Yo Combino Calidad Y Buenos Precios Y Solo En Cabreja Te Lo Ofrezo Ven Solicita Tu Tarjeta Cabreja Más Con Ella Puedes Ahorrar Y Acumular Metros Puntos En Todas Tus Compras Comercial Cabreja En Construcción Estamos Contigo Extra Extra Vega Real Ofrece Soluciones De Vivienda Para La Construcción Con El Acto De Venta Del Terreno ¿Pero Usted Es Un Palo? Noticia De Último Minuto Avanzando Si No Posee Título Deslindado Vega Real Le Ayuda Diligenciarlo Oye Eso Y A mi Que Me Negaron Un Préstamo Hipotecario Por No Haber Deslindado Ni Tener Certificado De Título Cooperativa Vega Real Cooperativa Vega Real Grande Y Confiable La Marca De Las Cooperativas Estación De Combustible Texaco Senoví Lavado A Presión Y Engrase Cafetería Cambio De Aceite Venta De Todo Tipo De Lubricantes Aditivos Y Todo Lo Necesario Para El Mantenimiento De Tu Vehículo Estación De Combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Controvas Kilómetro 12 Senoví 809 290 89 31 809 290 81 15 Gracias amables televidentes Esto es de mañana Su programa de cada mañana De 7 a 9 de la mañana Por el canal Díaz de Telenor De lunes a viernes Con información precisa y veraz Entrevista En fin Comentarios Análisis Ahora yo quiero Compartir con ustedes El video Que se colgó En el día de ayer Como noticia Desde Mao Un hecho Vamos a ver Veamos Ahora Que la asamblea ¿Por qué no se le turno? Yo que mi curso se da en la cintura Miren señores Ese Chispa Alcanzó Una posición de regidor En la pasada elecciones Pero Chispa Tiene un 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 Émpito de De Déspota De Tirano Es incomprensible Porque en aquellos tiempos En los consejos De regidores Sobre todo En los distritos Municipales Se dieron hechos Lamentables Donde se vieron envueltos Del alcalde Un regidor Y mucho menos Un presidente De un consejo De regidores Puede actuar En esas condiciones Puede estar ofendido De lo que sea Por este ciudadano Pero no es el policía No puede hacer la de policía Por eso es que hay que Intentar Explicar Cuál es el rol Del municipalista Esa foto Que hace un momento Mandaba Rafael Díaz Que fue regidor Que tiene mucho conocimiento Del proceso De la municipalidad Nos enviaba De la alcaldía Actual Con una foto De unos Empleados Ejerciendo La función De De policía Prácticamente Y de ejecutor De Y hasta Incautando Muebles Y en fin Lo que encuentren A su paso Porque entienden Que ellos Tienen la autoridad Y no es así La figura Del alcalde Hay que respetarla Porque es el alcalde Pero la alcaldía No puede Pretender respeto Si usted No respeta Los procedimientos Este mismo Regidor Chispa Óiganme Como que le dicen Chispa Se Atrevió A ser El protagonista De ese hecho Vamos a recibir Una llamada Buenos días Buenos días Francis Buen día A los demás Compañeros Que hoy no están Pero saludo Donde quiera que tenga Si gracias Rafael Como está Ha visto este video Si Justamente Te quería llamar No única y exclusivamente Por ese video Porque aunque tengamos Ambos Conocimiento de la municipalidad Nosotros Nos duele más Nuestro pueblo Que otros Si Pero cuando suceden Cosas como esta Uno poderosamente Le llama la atención No importa el pueblo Donde suceda Correcto Y ciertamente Por lo menos Ahí apareció Un teléfono Que grabara Los teléfonos Han ayudado Por lo menos Que se respete La tecnología Si si Hay que reconocer eso Porque imagínate tú Que no hubiera Un teléfono ahí Que hubiese hecho Con ese Con ese Ciudadano Aunque Él Aún teniendo Seguridad ahí Se dio Y hay que reconocerlo Pero son muchos Los abusos Que ocurren En ayuntamientos En gobiernos locales De otros pueblos Donde se traman Muchas cosas Porque Hemos observado Que en los últimos tiempos Quienes llegan A las alcaldías Quienes llegan A las salas capitulares Del país Son personas Plagadas De antivalores Son personas Que le dan Esos cargos Como regalo Como premio A la colaboración Con tal o cual dirigente Sin medir El grado social O académico Y ni siquiera El puntuario Que hayan tenido Y por eso es Que tú te das cuenta Que hay muchos Regidores Alcaldes Que se ceden Y eso No sé Quien regularía Porque Quien Imagínate Que hubiera sido Un ciudadano Que agredía Chispa Estuviera preso ¿No verdad? Ahora bien Que órgano Que institución Reglamenta Cuando una autoridad Porque allá Lo hizo Chispa Aquí no lo hizo El alcaldía En unos meses atrás Pero lo mandó a hacer Con una banda Que todo el mundo Reconoció En ese momento Quienes participaron Con la golpiza Que le dijeron A los reclamantes Recuerda tú Que también fue viral Que le hicieron Encerraron A esos hombres Y mujeres Y le entraron A golpe Y a trompadas Pero eso lo mandó A hacer El propio alcalde Bueno Te voy a decir algo Nadie puede Propiciar Un funcionario Lo primero Que debe De tener cuidado Cuando trata En el escenario Al cual Se le ha dado La responsabilidad Y esto Lo va a tratar El orden Ordinario Porque es una Agresión Es Riñe Contra la buena Costumbre Y el buen Comportamiento Del funcionario Y sobre todo De un electo Como es Chispa Porque es presidente De la sala Esto No está ahí Rafael Bueno Gracias Rafael Por la llamada Esto Nos tiene que llamar A reflexión Y aquí En San Francisco De Macorís Veo Y siento Una pasividad Del consejo De regidores Aún hoy Tener ellos Un salario Que en mis tiempos Cuando fui regidor Por dos periodos Apenas alcanzábamos Después de los impuestos A 36 mil pesos Y ahora Yo creo Que el pueblo Merece Una respuesta Verdaderamente Firme De la comprensión De que se hace En la sala Capitulada De San Francisco De Macorís Y ser contestatario Y vigilante De la ejecución De la alcaldía Buenos días Vamos a recibir Otra llamada Oye Francis Yo digo Que los políticos Aunque no sean Políticos Y por ejemplo Uno Lo elige Los candidatos O sea Los políticos Los partidos Los eligen Ellos son una cosa Antes de Y después Se olvidan Quien los subió Yo digo Así es Que voy a hacer Como hace una Una religión Que no va No voy a volver A votar más ¿Tú sabes por qué? Porque uno se decepciona Por ejemplo El presidente El El síndico actual Ofreció algo En política En política Antes de Que él iba a ayudar A los jóvenes En los barrios O sea De que a poner O sea De ejercicio En los parques Eso fue una Oye ¿Sabes lo que me dijo A mí él? Que él no tenía Presupuesto No tenía dinero Y también Él me prometió Algo a mí En Laguna de Coto Dice que iba a ayudar O sea Aunque sea arreglar La carretera Y después me dijo Que eso era Vía internacional O vía gobierno Eso da pena Sinceramente Es una decepción Que uno le da En uno votar ¿Me entiendes? Entonces yo digo Que uno debe de hacer Como una religión Que hay Que no va Bueno yo te puedo decir Que no pierda La fe En votar Ahora lo que tú tienes Es que tener Vista Oído Y socializar Quien te dice La verdad Porque la verdad Es que Los políticos Nos enfrascamos A veces En promesas Que no se cumplen ¿Por qué? Porque precisamente Las alcaldías Tienen limitaciones Y es ahora Que lo está entendiendo El propio alcalde Cuando él estaba En su programa Despotricando a Feli A todos los regidores Y a todo el mundo Le decía Que Barbaridades Ahora lamentablemente Se dice poco En su programa Porque es él El alcalde Y esas son de las cosas Que hay que tener Mucho cuidado Al momento de usted Dar con energía Su opinión Y saber De él haber sabido O haberme escuchado En los momentos De campaña Que yo también Estaba en campaña Por mi partido La Fuerza Nacional Progresista Como candidato Alcalde Aunque sabía Que no iba Para ningún lado Pero nosotros Teníamos que diseñar Una boleta Para hacerle propuestas A este pueblo Afuera de la que Ya estaban Pero no nos vieron Pasamos desapercibidos Porque eso es La política De clientelismo Nosotros No dimos Ni un peso No teníamos Recursos Ni lo íbamos A promover Porque eso Está vedado En mi partido Y por eso No hemos crecido Quizás Mucha gente No lo dice Porque ustedes No dan nada A usted Le digo Amable televidente No pierda Su valor Como votante Y como ciudadano Porque nosotros Somos Lo que debemos De implantar El estilo El estilo de gobierno Que queremos Pero es partiendo De la Señalización De los individuos Que en su trayectoria Pública Política Personal Hayan demostrado Hayan demostrado Capacidad Y entendimiento De la problemática De gobernar Por eso yo digo No deje De votar Vamos a otra llamada Buenos días Buenos días Gracias por Sintonizar ¿Cómo está La temperatura Hoy? No Tiene tres días Que está bien Pero bien calentita Está buena Ah Que bueno Cuéntanos Claudio Gracias por Estar en sintonía Desde Nueva York Y a través De la De la web Ok Estaba diciendo Toma por Que esa persona Que le diga Chispa Esté presidiendo Algo así Como lo que Él tiene Y no está La educación Que tiene una Y con eso Que nosotros Contamos En este país Para supuestamente Legislar Para ser Leídos ¿Cómo es posible Que pase Una cosa En pleno Siglo 21 Así es De que una Persona Que supuestamente Nos esté Gobernando A nosotros Que esté Para nosotros De funcionarios Públicos Tenga una Una actuación Como esa En pleno Siglo 21 Es preocupante Francis Todavía Escuchar Eso así Así es Y yo creo Que todavía Todavía El 4 No va Para la educación Tiene que ser Un 100% Para la educación Para pasar Con ese tipo de Era 4 Gracias Gracias Claudio Y un saludo Por allá A todos Los amables Televidentes Y La diáspora Dominicana En el extranjero Ciertamente Como veníamos Diciendo El pueblo Tiene que Tener comprensión Del poder Que tenemos Como ciudadanos Porque somos Nosotros Que le damos El voto Entregamos Parte de nuestro Derecho A ese Para que nos Represente Y nos devuelve Insatisfacción En el ejercicio Para el cual Se le ha Permitido Esto tiene que Llevarnos a reflexión Y aquí en San Francisco De Macorís A empoderarnos Y a seguirle Dando seguimiento Al ejercicio Municipal En San Francisco De Macorís Perdón Otra llamada Bien Vamos a recibir Este contacto Buenos días Sí Buenos días Gracias por Estar con nosotros Sí Ha sido muy importante Los celulares Para grabar El video Así es Tal vez Ese caso No fue tan grave Como fue El caso Del peregrino En Moca Sí Que hubiese sido Por ejemplo Si ese video No aparece Con el peregrino Como tuviera Penar una pena Y muchos casos Que han sido Así también Y desacreditado Así es Buen día Buen día Gracias por tu opinión Mira Entonces El tema Al abordarlo A mí me apasiona Porque se trata De municipalidad Y saben una cosa Está descrito En la ley Que el secretario Municipal Es el responsable Del ordenamiento Y administración Del salón Conjuntamente Con el presidente De la sala Puesto que el presidente Es el que representa La función Del legislador Municipal Y es el responsable De dirigir La cuestión Del día O la agenda Del día Pero no Involucrarse En discutir Con ciudadanos Que estaban buscando Reivindicaciones Eso aquí ¿Cuántas veces Personas Intentaron Ser agresivos Conmigo Por posiciones Que yo asumí En la sala Pero yo nunca Me bajé De mi De mi asiento A discutir Con un ciudadano Si le pedí Al presidente Que como responsable De dirigir La sesión Controlara Controlara A los visitantes Y si puede El presidente De una sala Pedirle Que se retire De manera adecuada Pero evitar En todo caso Llegar a la violencia Y hacerlo Por su propia mano Eso Está vedado Para el ejercicio Público Y los ciudadanos Tenemos que empoderarnos Vuelvo y repito De que si tenemos Poder De vigilar Y de exigirle Buen comportamiento A nuestros funcionarios Sean esto electo O no Bueno vamos a darle Saludar A los amables Televidentes Que continúan En el whatsapp Perdón Aquí tenemos Al profesor Jean Paredes Que nos dice A propósito Del comentario De Francis Cuando se tiene El poder político Económico Social Por ende El control absoluto De los tres poderes Del estado Como lo tiene El PLD Solo la unidad Del pueblo De detener Las pretensiones De eliminar El nunca jamás De la constitución Para dar paso A la reelección Presidencial En lo que como Dominicano Que me duele Este país No estoy de acuerdo No a la dictadura Disfrazada De democracia Bueno Jean Muy bueno Un comentario Manolo Geraldino San Francisco Buenos días Manolo Buenos días Francis La verdad Que el alcalde Por los pobres De San Francisco De Macorí Manolo no es fácil Gracias Manolo Por tu comentario El número Que termina 6300 Han sido Mucha importancia A los celulares En este caso El Pelegrino De Moca Que sería de él Si no Se grabara Ese video Es cierto El número Que termina 0858 Nos envía Una imagen Bueno Gracias a Dios Por un nuevo día De vida Bendecido Viernes Igual para usted Gracias por estar En sintonía Con nosotros Sobre todo A través de la televisión De Canal 10 De Telenor Víctor Grimaldi San Francisco Más Jehová Está conmigo Como poderoso Gigante Jeremías 20 11 Dios pone a pruebas Sus guerreros Aquellos Que no se rinden Y perseveran En la lucha Les da la dulce Victoria Amén Aquí tenemos Al Fallanet De la Cruz Los maestros Buenos días Que hoy sea Un día de bendición Que el bien Y la misericordia Te sigan Buen día Igual para usted Al Fallanet Gracias Porque siempre está Con nosotros En De Mañana Agradecido Vamos a una pausa Y regresamos Inmediato Comienza el año Fit en el gimnasio Que lo tiene todo Gols Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas Y equipos Totalmente nuevos Sauna Para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más Versátil Del mundo De entrenamiento Funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional Fit Impartida por El venezolano Peter Agustín No hay excusas Gols Gym Palmares Ahora Con más fuerza Otra vez Casa Michelle Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera De las tiendas Casa Michelle Recibirás Un boleto Con el que Podrás participar En la rifa De un carro Kia picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes Favoritos Calidad A precios Que jamás Podrás encontrar Así es que Juguetes Para los niños Y un carro Y un carro Kia picanto Para ti Michelle Líder en juguetes Aquí en San Francisco De Macorís Calle El Carmen Esquina Salome Ureña Frente a la Farmacia Santa María Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Gracias A Centrum International Quality Era Y Alvid Por reconocer Internacionalmente La calidad Y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Este 21 de enero Es el día de la Virgen De la Altagracia Y Telenor Te invita a participar De nuestra transmisión especial Desde la Basílica De Igüey Vive junto a nosotros La advocación De esta celebración En honor A la patrona Del pueblo dominicano 21 de enero Día de la Altagracia Con transmisión especial Por Telenor En vivo Desde la Basílica De Igüey Gracias amables televidentes Desde mañana Bueno llegó el momento De Nutriestética Con la doctora Yanira Olivare De mi parte Es todo por hoy Y les dejo Con las importantes Informaciones De Nutriestética Nos reencontramos En de mañana El próximo lunes Y nuestros compañeros Feliz resto del día Y fin de semana Con ustedes Nutriestética Y la doctora Yanira Olivare Hola ¿Cómo está doctora? Yo vine por aquí A ver ¿Qué me podría Recomendar Para esta área De mi cara? ¿Qué procedimiento Me contiene Para ver Un poco más joven En mi cara Mejor un poco? Ok Mira Yo puedo Recomendar El reconocimiento Como ha sido Es un procedimiento Muy sencillo No conlleva A Inversión No hay que poner Anestesia Inversión Solamente Con poner Anestesia Tópica Los resultados Son inmediatos Y el procedimiento Puede durar Entre 15 y 40 minutos Ok Y el resultado Se ve De una vez Terminada La sección O hay que hacerse Varias secciones Inmediatamente Se vuelve el procedimiento Pues va a sanitar El cambio Ok Perfecto Bueno Pues a mi me interesaría No tiene ningún Efecto secundario O no hay que ser Alerito a algo Para no poder Hacerse Este procedimiento Mira Como efecto secundario Puede haber Un inflamación Generalmente Como vamos a utilizar Pues es Natural De que haya Un poco de inflamación Pero nada Que no se pueda Poder Con maquillaje O sea Puedes Ir a cualquier parte Maquillarte O sea No tiene que ver De una sección Ok Perfecto Pues me interesa Hacérmelo Si se puede hacer Ahora mismo Ya Me interesa Realmente Lo que vamos a hacer Contigo Es que vamos a aplicar Ácido diagrónico En esta parte Para que los ojos No se vean tan hundidos Y para dar un aspecto De rejuvenecimiento Vamos también A poner un poco De ácido diagrónico En esta parte Ok Para que se vean tan hundidos Para que se vean tan hundidos Estos sucos Ok Atleta Antetoro De mañana